Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Ha llegado el momento, y la hora también, vamos a alabar juntos, a Jesús nuestro Rey Yo te invito mi hermano, alabemos a Dios, tu por revelación Alegre ya llegó, no te sientas más triste, alabemos a Dios, cuando tu le alabas te da bendición No te sientas más triste, alabemos a Dios, cuando tu le alabas te da bendición Ha llegado la hora, ha llegado el día, que Jesús nos da la mayor alegría Ha llegado la hora, ha llegado el día, que Jesús nos da la mayor alegría Este mundo perdido, alaba a su Dios, pero tu y yo cantamos, al que resucitó No te sientas más triste, alabemos a Dios, cuando tu le alabas te da bendición No te sientas más triste, alabemos a Dios, cuando tu le alabas te da bendición Ha llegado la hora, ha llegado el día, que Jesús nos da la mayor alegría Ha llegado la hora, ha llegado el día, que Jesús nos da la mayor alegría Y esto es tuyo, David Jiménez, allá en San Pedro, mixtepec ¡Gózate zurdo! Ha llegado la hora, ha llegado el día, que Jesús nos da la mayor alegría Ha llegado la hora, ha llegado el día, que Jesús nos da la mayor alegría Y esto es, para que la goce, el pastor Noé García, allá en Puerto Escondido Para que la goce, Jesús Bautista, allá en San José del Progreso ¡Fui, fui, fui nomás! Ha llegado la hora, ha llegado el día, que Jesús nos da la mayor alegría Ha llegado la hora, ha llegado el día, que Jesús nos da la mayor alegría Lebenseda, como es turco, nos da la mayor alegría La alegría del día, que Jesús nos da la mayor alegría Ha llegado la mayoría, que Jesús nos da la mayor alegría No, a alguien de Dios nos da la mayor alegría Sonido, ha llegado el día, que Jesús nos da la mayor alegría Quiero ser un día y que Jesús nos da allí Chau, traer el calor Una guerra de la biodster Salida, y a particulares Y algo que ellos nos da, folcl deuxième Y el futuro Música Qué momento en que mi vida se encontraba perdida y triste Llegaste tú a recogerme con amor Mi vida era desperdiciada en este mundo Y en el momento más necesitado llegaste tú Qué momento en que mi vida se encontraba perdida y triste Llegaste tú a recogerme con amor Mi vida era desperdiciada en este mundo Y en el momento más necesitado llegaste tú Transformaste mi vida Señor Derramando tu sangre en la cruz Tú me enseñaste el camino a seguir Mi Señor Transformaste mi vida Señor Derramando tu sangre en la cruz Tú me enseñaste el camino a seguir Mi buen Señor Al darme cuenta que mi vida no valía nada Cuando más hundido me encontraba Llegaste tú Y en el momento que más te necesité Fuiste la razón de mi existir Gracias Señor Qué momento en que mi vida se encontraba perdida y triste Llegaste tú a recogerme con amor Mi vida era desperdiciada en este mundo Y en el momento más necesitado llegaste tú Transformaste mi vida Señor Mi Señor Derramando tu sangre en la cruz Tú me enseñaste el camino a seguir Mi Señor Transformaste mi vida Señor Derramando tu sangre en la cruz Tú me enseñaste el camino a seguir Mi buen Señor Mi buen Señor Y saludamos con mucho cariño a mi hermano Lino Guzmán Allá en Matías Romero, Oaxaca El Cristo que predicamos, él no está muerto Se levantó de la tumba y está en el cielo El Cristo que predicamos, él no está muerto Se levantó de la tumba y está en el cielo Con gloria y con gran poder él está reinando Y viene a arrebatar a su pueblo santo Con gloria y con gran poder él está reinando Y viene a arrebatar a su pueblo santo Música Señales y los prodigios se están cumpliendo Prepárate a recibir al rey en las nubes Señales y los prodigios se están cumpliendo Prepárate a recibir al rey en las nubes Moradas lindas mansiones fue preparar Para vivir junto a él por la eternidad Música Regresará otra vez, él volverá lo sé Vendrá a salvar y a levantar los que le son fiel No dudes más porque él a la puerta está Y a los salvados se llevará a reinar con él Saludamos con mucho cariño A nuestro gran amigo Lucio Vázquez Allá en Puerto Escondido, Oaxaca Música Vamos ante mi hermano Fidel Luis Rodríguez ¡Ay, hombre! Música Regresará otra vez, él volverá lo sé Vendrá a salvar y a levantar los que le son fiel No dudes más porque él a la puerta está Y a los salvados se llevará a reinar con él Música Suave Suavecito Regresará otra vez, él volverá lo sé Vendrá a salvar y a levantar los que le son fiel No dudes más porque él a la puerta está Y a los salvados se llevará a reinar con él Música 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 Aleluya En medio de tanta prueba y tanta maldad Donde los niños lloran por falta de pan Donde hay tanta guerra, donde falta paz Donde el agro mata por droga y alcohol Hay momentos que parecen no tener salida Y problemas que pensamos no tienen solución No desmayes, no decaigas, no te desesperes Que al final del julio siempre hay una luz Aunque a veces si las fuerzas se terminan Y hasta siento que no encuentro una puerta ya Tu palabra me consuela y me alienta Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza Esa luz es mi buen Jesús Esa luz es mi salvador Esa luz viene de lo alto Con Jesús Llegará a sanción ¡Gózate mi hermano! Y el saludo va Muy especialmente para mi hermano Rafa Allá en New Jersey En la Unión Americana Esa luz es mi buen Jesús Esa luz es mi salvador Esa luz viene de lo alto Con Jesús llegarás a fiel Te alabamos Señor Te alabamos Señor Esa luz es mi buen Jesús Esa luz es mi salvador Esa luz viene de lo alto Con Jesús llegarás a Dios Y esto va para que lo canten todos mis hermanos Y que siga el gozo Gozo Que siga el gozo Que siga el gozo El gozo de Dios Gozo Que siga el gozo El gozo de Dios Gozo Que siga el gozo Que siga el gozo El gozo de Dios Y con mucho sabor Para que se goce Toda la iglesia, Monte Oreb, Ayyari, Santa Cruz, Tututepe Aleluya Gozo, que siga el gozo, que siga el gozo, el gozo de Dios Gozo, que siga el gozo, que siga el gozo, el gozo de Dios Pero vamos a cantarle, pero vamos a adorarle, pero vamos a decirle que Él es nuestro Salvador Pero vamos a cantarle, pero vamos a adorarle, pero vamos a decirle que Él es nuestro Salvador Y con las manos aplaudiendo a Cristo ¡Gózate mi hermano! Con alegría para el Señor Pero vamos a cantarle, pero vamos a adorarle Pero vamos a decirle que Él es nuestro Salvador Pero vamos a cantarle, pero vamos a adorarle Pero vamos a decirle que Él es nuestro Salvador Y con sabor Para Cristo Gozo Que siga el gozo Que siga el gozo El gozo de Dios Gozo Que siga el gozo Que siga el gozo El gozo de Dios Y vámonos Cantando Y que siga el gozo Mi hermano Y a gozar con el Ministerio Musical Revelación Señor Me has llamado a conocerte Y ahora estoy seguro junto a ti Quiero decirte que tú eres un Salvador Porque al principio demostraste tu gran amor Y ahora estoy seguro Y ahora estoy seguro junto a ti Porque has venido a darme lo que no tengo Recuerda mi amigo que la puerta está llamando No tardes más No tardes más Y decidete ya Y esto va para la iglesia Rey de Reyes Gózate mi hermano Señor Me has llamado a conocerte Y ahora estoy seguro junto a ti Quiero decirte que tú eres un Salvador Porque al principio demostraste tu gran amor Y ahora estoy seguro Y ahora estoy seguro junto a ti Porque has venido a darme lo que no tengo Recuerda mi amigo que la puerta está llamando No tardes más y decidete ya Porque él vendrá a levantar a su iglesia Junto con él nos llevará Porque él vendrá a levantar a su iglesia Junto con él nos llevará Y nos gozamos Mi hermano Eddy Mi hermano Hoffman Y nos va a ir Porque él me va Y nos gozamos Porque Él vendrá a levantar a su iglesia Junto con Él nos llevará Porque Él vendrá a levantar a su iglesia Junto con Él nos llevará Y nuevamente llegó el gozo con revelación ¡Vamos muchachos! ¡Gozo! Me libertó, me libertó De las cadenas del pecado me sacó Me libertó, me libertó Y de las garras del maligno me libró Ahora yo canto a Jesucristo Es mi Señor y a Él le sirvo Ahora le canto con toda el alma Al único libertador Me libertó, me libertó De las cadenas del pecado me sacó Me libertó, me libertó Y de las garras del maligno me libró Me libertó, me libertó De las cadenas del pecado me sacó Me libertó, me libertó y de las garras del maligno me libró Agradecido con mi Señor Yo voy a darle mi Señor Yo voy a darle mi corazón Agradecido con mi Señor Cantando con mi amor Me libertó, me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas del pecado me sacó Me libertó, me libertó Y de las cadenas del pecado me sacó Y de las garras del maligno me libró Uy Uy Venga el sabor ¡Eso! Y el saludo va con mucho cariño Para mi hermano Natán Leiva allá en Guerrero Gózate mi hermano Me libertó, me libertó De las cadenas del pecado me sacó Me libertó, me libertó Y de las garras del maligno me libró Edilberto López Esta es tu música Con gozo para Cristo La sevilla La sevilla Lo mínimo intervalo Y la amarga Lo mínimo sexual Quiero saber Quiero saber Quiero qué Quiero saber Yo quiero Comiviu Conćlu hare La sevilla La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Quiero cantar a Jesucristo, quiero cantarle a mi Señor Porque Él me ha dado vida y también me ha dado amor Quiero cantar a Jesucristo, quiero cantarle a mi Señor Porque Él me ha dado vida y también me ha dado amor Mucho tiempo por el mundo, por el mundo yo vagué Buscando consuelo en mi alma, solo en Cristo lo encontré Mucho tiempo por el mundo, por el mundo yo vagué Buscando consuelo en mi alma, solo en Cristo lo encontré Hermanos, juntos cantemos, alabemos al Señor Porque Él nos ha librado ya de la condenación Hermanos, juntos cantemos, alabemos al Señor Porque Él nos ha librado ya de la condenación Buscando consuelo en mi alma, solo en Cristo lo encontré Allá en la Unión Americana Hermanos, juntos cantemos, alabemos al Señor Porque Él nos ha librado ya de la condenación Hermanos, juntos cantemos, alabemos al Señor Porque Él nos ha librado ya de la condenación Un saludo muy especial para la familia Noyola Allá en Charquito Hermanos, juntos cantemos, alabemos al Señor Porque Él nos ha librado ya de la condenación Hermanos, juntos cantemos, alabemos al Señor Porque Él nos ha librado ya de la condenación Música Para Cristo Con mucho gozo Revelación Siento mucho gozo Siento mucho gozo Siento mucha paz Cristo me ha salvado por la eternidad Siento mucho gozo Siento mucha paz Cristo me ha salvado por la eternidad Nadie en este mundo me pudo comprar Solo Jesucristo me dio libertad Nadie en este mundo me pudo comprar Solo Jesucristo me dio libertad Música El saludo va para nuestros hermanos de Puerto Escondido Música De una vida eterna yo puedo gozar Si sigo adelante y el mundo dejo atrás De una vida eterna yo puedo gozar Si sigo adelante y el mundo dejo atrás Hay vida eterna Hay vida eterna, sí Hay vida eterna, sí Hay vida eterna en Cristo Jesús Hay vida eterna, sí Hay vida eterna, sí Hay vida eterna, el pago por mí Música Sabor, sabor Música 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 Hay vida eterna, sí Hay vida eterna, sí Hay vida eterna en Cristo Jesús Hay vida eterna, sí Hay vida eterna, sí Hay vida eterna, el pago por mí Música Gózate Pastor Melquiades López Allá en Santa Cruz, Tutepec Música 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 Hay vida eterna, sí Hay vida eterna, sí Hay vida eterna en Cristo Jesús Hay vida eterna, sí Hay vida eterna, sí Hay vida eterna, el pago por mí Música 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 Y esto va a ser Con mucho cariño para Costa Chica y Costa Grande Gózate mi hermano Vengo tocando y cantando esta cumbia Vengo tocando y cantando esta cumbia Para que le alabes, para que te goces Vengo tocando y cantando esta cumbia Vengo tocando y cantando esta cumbia Para que le alabes, para que te goces Todos juntos alcemos las voces Alabando a Cristo el Señor Porque Él es el Señor de señores Y su muerte la vida nos dio Todos juntos alcemos las voces Alabando a Cristo el Señor Porque Él es el Señor de señores Y su muerte la vida nos dio ¡Gózate mi hermano! Con sabor Él nos habla a través de su palabra Él nos habla a través de su palabra No hay Dios tan grande como nuestro Dios Él nos habla a través de su palabra Él nos habla a través de su palabra No hay Dios tan grande como nuestro Dios Es Jesús el dador de la vida Y su pueblo buscándole está Yo estoy esperando su venida Me dijo que pronto volverá, es Jesús el dador de la vida Y su pueblo buscándole está, yo estoy esperando su venida Me dijo que pronto volverá Es Jesús el dador de la vida Y su pueblo buscándole está, yo estoy esperando su venida Me dijo que pronto volverá, es Jesús el dador de la vida Y su pueblo buscándole está, yo estoy esperando su venida Me dijo que pronto volverá Música Música Yo le canto a mi señor porque él me libró del pecado Y le cantaré por siempre a él, porque solo él es digno Yo le canto a mi señor porque él me libró del pecado Y le cantaré por siempre a él, porque solo él es digno Yo le cantaré y le alabaré, porque él murió por ti y por mí en una cruz Yo le cantaré y le alabaré, porque me ha librado de este mundo de maldad Música Música Yo le canto a mi señor porque él me libró del pecado Me libró del pecado y le cantaré por siempre a él, porque solo él es digno Yo le cantaré por siempre a él, porque solo él es digno Yo le cantaré y le alabaré, porque él murió por ti y por mí en una cruz Y le cantaré y le alabaré, porque me ha librado de este mundo de maldad Para que la gocen allá en Río Grande, Oaxaca Hermano Beto Pacheco y familia Música Y le alabaré y le cantaré, porque él murió por ti y por mí Y le alabaré y le alabaré, porque él murió por ti y por mí en una cruz Y la alabaré y le cantaré, porque él me ha librado de este mundo de maldad Música Música